Muy estimadas compañeras y compañeros agremiados a esta querida sección número 19 de la Dirección de Sabiamiento Básico del Municipio de Acapulco. Bueno, quiero expresarles primero mi gratitud y el agradecimiento permanente del respaldo que le han brindado siempre a su organización sindical. Y voy a proceder, tengo el alto honor de hacerlo en uno de los eventos más trascendentales y significativos en la vida de la organización sindical. Abrir la puerta a compañeras y compañeros que se vienen a sumar, que se vienen a afiliar a nuestra organización sindical. Quiero decirles, estimadas compañeras y compañeros, que este evento simbólico y trascendental es gracias a la buena gestión realizada por el Secretario General de Amigo, Fernando Vázquez Bustos, en una relación de respeto, de diálogo y de acuerdos con la Administración Municipal. Quiero expresarles también que la categoría de basificado, de sindicalizado, debe ser para poner muy en alto la labor que ustedes desempeñan, para poner muy en alto al Ayuntamiento de Acapulco a cuáles sirven y también para poner muy en alto el nombre del SUSPE, organización sindical que va a brindarles a ustedes todo el respaldo. Pero como agremiados al SUSPE, tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Y una de las obligaciones, pues marca este acto protocolario, por lo cual, sin más que agregar, estimadas compañeras y compañeros basificados, a nombre de la organización sindical que un servidor preside, yo les pregunto si están dispuestos, si protestan, cumplir y hacer cumplir la declaración de principios y los estatutos que rigen la vida interna del SUSPEC, si no lo hicieron así, que la organización sindical y sus compañeros se lo demanden. Muchas gracias, muchas felicidades. Pueden tomar sus lugares, compañeras, compañeros.